Hace poco uno de nuestros suscriptores nos mandó esta imagen, la zona roja indica las áreas de Yucatán que supuestamente estarían bajo el agua para el año 2050, en la imagen desaparecen los puertos como progreso e incluso Mérida la capital queda cubierta totalmente por agua, en esta otra imagen la situación es aún más extrema porque prácticamente desaparece toda la península, pero que tan cierto es que Yucatán estará bajo el agua en un futuro próximo. Como en cada video de este canal te presentaremos la información de la forma más clara posible, sin ser demasiado optimista o pesimista, esta no es nuestra opinión, es simplemente lo que dice la ciencia y lo que dicen los datos oficiales, la respuesta la vas a tener al final de este video y seguramente te va a sorprender. Para empezar, ¿es cierto que el nivel del agua se está elevando? La respuesta es un rotundo sí, y esto no es algo que ocurra solo en Yucatán, durante décadas los científicos han estudiado como los seres humanos estamos propiciando el calentamiento global, cuando el planeta se calienta los hielos de los polos se derriten lentamente y como un cubo de hielo en un plato, el nivel del agua sube hasta rebosar. La pregunta no es si está pasando, sino en cuánto tiempo pasará y qué tan grave será el problema. Desde hace 100 años el nivel de los mares ha aumentado tan solo unos 20 centímetros, podrá no parecer mucho, pero ciudades como Venecia en Italia son prueba de que esto ya pasó. Con el paso de las décadas las inundaciones se han hecho más frecuentes en esta ciudad, que está a unos centímetros sobre el nivel del mar, y se espera que Venecia prácticamente desaparezca para el año 2100. Ahora el nivel del mar es casi igual en todas partes del mundo, ¿es probable que esto mismo le pase a otras ciudades? Climatólogos expertos de todo el mundo afirman que ciudades como Miami y Nueva York en Estados Unidos, San Petersburgo en Rusia o Shanghái en China, van a experimentar serios problemas de inundaciones que quizás observemos con nuestros propios ojos. Así que no, el aumento del nivel del mar no es solo un cuento, es algo que está pasando y que seguirá pasando. Pero vamos a volver a Yucatán, porque si vives aquí o planeas vivir aquí, esto seguramente te va a interesar. Por si no lo sabías, toda la península de Yucatán es una planicie. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ni montañas, ni cerros, ni valles, ni ríos. Una buena parte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se encuentran prácticamente al nivel del mar. De hecho ciudades como Mérida, Conjún o la capital de Campeche se encuentran a solo 10 metros sobre el nivel del mar. Por esta razón, cada año las costas de la península sufren los efectos de los huracanes que pasan por la zona y luego llegan al Golfo de México o terminan en Florida. Es perfectamente normal que al pasar un huracán, el nivel del agua se eleve unos 20 centímetros de forma temporal. De hecho eso pasó en el 2020, lo que se traduce en que las casas de la playa quedan con el nivel del agua mucho más cerca de ellas. O si el huracán es intenso, el mar puede entrar incluso a algunas propiedades. Bien, si esto pasa con 20 centímetros, ¿qué pasaría si el mar se eleva considerablemente más? ¿Qué tan grave sería el problema? La página Climate Central es una plataforma creada por la comunidad científica en la que puedes ver mapas sobre cómo y cuándo afectará el aumento del nivel del mar la zona donde vives. Y ya sea que vivas en Nueva Orleans, Cartagena o Río de Janeiro, podrás ver qué cantidad de tierra estará bajo el agua en un futuro. Lo bueno es que este sitio es completamente gratuito y cualquier persona puede usarlo. Los científicos afirman que el nivel del mar para 2050 se elevará entre 50 y 100 centímetros. Entonces, ¿cómo sería el panorama de la península de Yucatán para ese año? Si seleccionamos cómo se vería Yucatán si el mar aumentara su nivel en un metro, los puntos rojos nos indican las zonas que se verían afectadas por las inundaciones. Y lo que vemos es que el mar avanzaría varias decenas de metros y se reduciría la cantidad de playa del actual puerto de progreso. No solo eso, pueblos como Telchac o San Felipe también perderían un buen porcentaje de playa y en algunos casos las carreteras que los conectan podrían verse afectadas porque se encuentran casi casi a nivel del mar. En este mapa el manglar aumentaría su extensión y prácticamente cubriría zonas cercanas. Si seleccionamos ver el mapa de cómo se vería Yucatán si la temperatura del planeta llegara a aumentar 3 grados centígrados, tenemos un mapa muy similar. Al igual que si seleccionamos el mapa de cómo se verían las costas para el año 2050. Como vemos en los mapas, en efecto, las playas sí van a cambiar. Y si haces este mismo ejercicio en playas como las de Sinaloa o las de Baja California, tienes un resultado muy parecido. Pero entonces, ¿qué pasó con el ejemplo catastrófico al inicio del video? Un mapa en el cual Mérida parecía por completo devorada por el mar y lógicamente todas las costas habían desaparecido, todos los puertos y las playas. ¿Es eso posible? Bueno, resulta que es un mapa de cómo se vería la península si el mar subiera 10 metros, lo cual es una brutalidad. Y además no es nada probable que ocurra, según los estudios actuales, para 2050. Ok Luis, ok mía, ya me confundí. Entonces, ¿es buena opción todavía irme, vivir a Yucatán? ¿Debo o no vivir en las playas? La respuesta la tendrás a continuación. Como todo cambio a nivel global, el aumento del nivel del mar no ocurrirá de la noche a la mañana. Esto significa que el próximo año el mar no va a devorar tu casa a la orilla de la playa. La gente que vive en los puertos no va a perder todo lo que tiene en 5 años. El cambio será gradual y casi imperceptible. Las personas que vivan 10 o 15 años en la playa apenas se darán cuenta. Pero ¿de qué es algo real? No hay duda. De hecho, en las últimas décadas, habitantes de Chelem han sido testigos de cómo el agua ha ganado terreno y el mar ha avanzado unos metros hasta llegar casi al patio de sus propiedades. Basta con preguntarle a las personas de la tercera edad para confirmar cómo el agua ha subido respecto a la altura de los muelles y para que te cuenten cómo los dueños de las casas que están demasiado cerca de la playa han visto el mar acercarse a sus patios. Y así la historia se repite prácticamente en todo México, en ciudades como Ensenada, Mexicali o Cancún donde viven millones de personas prácticamente al nivel del mar. Sé que podrías sentirte escéptico, pero para convencerte, basta con que busques noticias acerca de lo que todos y cada uno de los países está planeando para contrarrestar el aumento del nivel del mar. Por ejemplo, en Florida hay planes de colocar murallas y rompeolas para frenar el avance del agua porque Miami actualmente es un centro económico y turístico muy importante. En los Países Bajos, en Europa, que es donde se encuentra Holanda, ya hay planes de reubicar decenas de ciudades costeras en riesgo de inundación porque una buena parte de su superficie está incluso debajo del nivel del mar. De hecho, se llaman Países Bajos por esta razón. En Nueva York ya se hacen planes a 50 años para proteger el sistema de transporte subterráneo del que dependen muchas personas y que estaría en peligro por el calentamiento global. En China se diseñan las primeras ciudades flotantes que serán capaces de resistir las inundaciones y por último en India se trabaja para hacer corales artificiales y así protegerse ante las tormentas que aumentan su intensidad cada año. Pero además de todas estas medidas, los países de todo el mundo están intentando acordar una disminución de la contaminación del aire porque solo disminuyendo la cantidad de gases como el CO2 se puede evitar el aumento constante del nivel del mar que amenaza con cambiar la vida en las costas de todo el mundo. Porque aunque este problema no parezca tan relevante para las personas que viven lejos de las costas te recuerdo que la mayor parte de la comida, los productos y materiales se transportan en barco y dependen de puertos en buen estado. Además que si el mar se eleva demasiado, el agua de mar puede contaminar las fuentes de agua dulce y no solo eso puede arruinar nuestras fuentes de energía y dañar la ecología. Por ejemplo, el proyecto de refinería en Dos Bocas en México ha sido criticado por estar en una zona con cada vez mayor riesgo de inundaciones. Basta con que veas el mapa del estado de Tabasco para que veas cómo sería afectado. Regresando a nuestras tierras, Yucatán está invirtiendo cada vez más en energías limpias como la energía eólica, que es la que se aprovecha con estos gigantescos aerogeneradores colocados a unos kilómetros de la costa. De hecho, ya hay un par de parques eólicos por aquí y cada vez serán más y más frecuentes. Además, en todo el estado es cada vez más común ver negocios, empresas o casas que utilizan paneles solares para no depender tanto de los combustibles como el carbón. Y sumado a todo esto, se está regulando que los nuevos desarrollos incluyan de forma obligatoria más áreas verdes con árboles. Sin embargo, reducir la contaminación dependerá del esfuerzo de todas las naciones sobre la faz de la tierra. Y no solo eso, del esfuerzo también de cada empresa y persona sobre la faz de la tierra. Así que no, definitivamente no, la península no se va a quedar bajo el agua para el año 2050 y tampoco para el año 2100. Pero muy probablemente veremos cambios importantes en las playas de todo el mundo, incluyendo Yucatán. Obviamente, si no hacemos algo, el problema puede ser mucho más enorme de lo que ya se espera que sea. Así que si quieres más información sobre vivir en Yucatán o invertir en Yucatán, dale like a este video y suscríbete a este canal para más videos e información sobre nuestro hermoso estado. ¡Nos vemos!